Heyy, muy buenas a todos, guapisimos, aquí Vegetto ¡Aaah! ¡777 Fargan! ¡En un gameplay en directo de Walking Dead! Y continuamos donde lo dejamos En el episodio de Fargan Que nos está costando esta misión lo que no está escrito Pero esta vez tenemos ayuda de dos jugadores Que se han unido a nosotros, ¿verdad Fargan? Exacto, y creo que con la ayuda de estos dos jugadores Todo va a ir mucho mejor O eso esperamos, vale, interactuamos Diréis, ¿por dónde os estáis metiendo? Pues Fargan, esto es un camino adicional Al que vimos en tu episodio Es como ir por la derecha Vale, según vuestros comentarios Lo importante es que en la parte superior No aparezcan puntitos como el que estáis viendo Y en el anterior capítulo, en el de Fargan Tuvimos tres puntitos, por eso Aparecía multitud de enemigos Cosa que vamos a intentar evitar en este episodio Ya que con nuestros compañeros Estamos yendo, en cierto modo ¡SIGILOSOS! Ya está Fargan, voy El juego de verdad que se ve espectacular No, el juego es la caña La verdad, el juego es la caña Importante, si siguen apoyando Si siguen apoyando a Fargan, lo seguiremos trayendo A lo mejor no día sí día también Sino, ¿sabes? Porque tenemos la serie de Ark Pero día sí día no o algo así, ¿vale? Exacto Eh, superviviente encontrado, ¿qué es eso? Vale, lo que tenemos que hacer, chicos, si os fijáis Es infiltrarnos en el campamento Para conseguir el purificador de agua Que eso sería lo más importante Tengo poquita vida, Fargan, dime Vegetta, mira, ven, 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 está aquí Está aquí el superviviente Voy, 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 cuidado con un cepo Aquí ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Es una señora! Sígueme Está como acobardada Fargan, que me sigue, que me sigue, tío Espera aquí Ah, vale Si la salvamos la podemos llevar al campamento Seguramente, Fargan Sí, seguramente Ostras, tío, qué guapo Voy a caer más por aquí, eh Vale, por aquí despejado Entonces, seguimos con la misma misión que comenzamos en el anterior capítulo Lo que pasa es que estamos en un lugar más avanzado Pensad que cuando morimos, automáticamente perdemos todo Aquí empezamos... ¡Oh, Fargan, si son dos tíos! ¡Oh, Fargan! ¡Ostras! ¡Y estos están marchando! Oye, que en cada episodio cambia esto, ¿te has fijado? Sí, sí, aquí antes no había nadie Ey, ¿y eso de ahí abajo qué es? Ah, el superviviente Vale, pues seguimos Saqueamos un poquito ¿Y estos compis dónde están? Aquí están, aquí están Ey, ey, que se lleva esta Vale, se la está llevando Supongamos que este tío sabe más que nosotros Infiltrate en el campamento Uy, que nos ven Ey, tiene la ballesta, tiene la ballesta ¿Lo matará? Ha fallado No, no, la ha matado, la ha matado ¿Lo ha matado, en serio? Sí, sí, lo ha matado, lo ha matado Buah, chaval, la ballesta me la voy a poner yo Como personaje en el siguiente igual, eh Sí, porque mira, 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 mira Ostras, lo que hay... Fargan, baja aquí un momento La que hay actividad anda en normal Voy para abajo Sí, 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 necesitamos aquí Contención, contención Buah Bueno, a que muero, a que muero aquí Espera, 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 espera Hacemos esto No, de verdad que es una pasada, tío En plan, lo han visto Estamos a punto, estamos a punto de llegar a dos puntos, eh Ya, 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 ya Lo sé Pero es que no nos queda otra, ¿sabes? Es que muchas veces tenemos que... Que diarnos a tiros Vale, en el sur, en el sur Claro, de hecho los que están armando un jaleo ahora Son ellos Son los enemigos, claro, tío Es que ahí tampoco... Vale, vale, me he metido aquí Vale, yo ya no lo del suelo si quieres Vamos Buenísimo Oye, para no estar hablando con estos chavales Nos estamos poniendo bastante... Uhhh Estamos operando bastante bien Vale, Fargan, en el segundo piso Franco tirado... Ostras Vale, Franco tiradores en el tejado Cuidado que ya hemos llegado a dos puntos, eh Fargan Vale, vale, vale Perfecto Vale, vale Seguimos al tío este ¿Sabes lo que se hace? No, no me gustaría sacar armas, Fargan Dios lo que está viniendo Dios lo que está viniendo ¿Esto qué se puede hacer? No tenemos cizalla, ¿no? No No, requiere cizalla para cortarle el alambre Gua, chaval lo que viene, Fargan Por favor Hay que entrar en el campamento Vegetta, hay que entrar en el campamento Ya, yo tengo unas escaleras Pero no sé cómo se colocan Ah, vale, por aquí, por aquí Que leches Fargan, que se come a un compañero Sígueme No Hay que entrar en el campamento Hay que entrar en el campamento Espera, Fargan Que aquí Ostras, granada Uh Uh Muerto Estoy dentro, estoy dentro del campamento Pero y el compañero, el compañero está muerto Vale Ostras, 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 ostras Vale, me estoy curando, Fargan Fabrico vendas Me curo un poquito más Vale, Fargan, tengo un gordo Bueno, 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 bueno Vale, se están comiendo también al superviviente Superviviente no da igual Vale, si entráis al campamento A lo mejor nos salvamos, eh Vale, siguiendo, siguiendo, siguiendo No puedo ir por aquí Fargan, no puedo pasar Tú salve lo que hay aquí me ha apuntado Bueno, bueno, bueno Vale, bueno, no demuérete Nada, nada, nada Orden inminente Bueno, Fargan Vale, vale ¿El compañero cuánto le faltan? Treinta y pico segundos Vale, aguantamos, eh Ostras, es que el juego se abstrae Ostras, es que el juego se abstrae Escucha, yo me he colado por la puerta, eh Ya lo sé, Fargan, pero Yo no puedo Uh Me persiguen zombies, me persiguen tíos Me persiguen de todo Vale, creo que aquí en lo alto Fargan, encima de los coches no te dan Fargan, encima de los coches Tengo aquí enemigos humanos Vale, vale, vale Pues disparalos Espera, Fargan, no avances más Si no puedes Vale Estoy encima de un coche esperando que los compañeros se cubren Vale, acaba de aparecer un compañero también Vale, desde aquí no los puedo matar, tío Fargan, que acabo de encontrar el bug del juego, eh Que encima de los coches, Fargan, te dan Voy contigo Voy contigo, ¿dónde estás? Encima de un coche Míralo, míralo, Fargan ¿Has visto? ¿Tú? ¿Cómo estás subido encima del coche? Vale, perfecto Esto es nuevo, esto yo no lo sabía, eh Pues nada, vamos a matarlos desde aquí, ¿no? Sí, 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 te agachas y empiezas a enchufarles a la cabeza Como si no hubiera mañana Vale, la cosa es que cuando son nivel 3 creo que no paran de aparecer oleadas Entonces ahora la cosa es Vamos a estar con zombies, pero tenemos que ir avanzando hacia el punto, ¿vale? Y completar la misión Vale, pues tenemos que entrar al campamento por esa puerta de ahí, ¿vale? Vale, vamos a esperar a que el compañero se cure el que falta, ¿de acuerdo? Saltamos y nos vamos a la puerta que tú dices Vale Voy a pillar la escopeta Vale Catorce ¡Ey! Que ha caído un compañero aquí al lado Aquí está Sí, eso como te ha caído De salvo, de salvo, de salvo, de salvo Vamos, vamos, vamos Vale, Fargan, saltamos en 3 1, 2, 1 ¡Ya! Buenísima He saltado encima del tío Vaya Y justo nos estalla un tío de estos Vente, vente Sígueme, sígueme Entra, entra dentro Vale, hay gente aquí dentro, lo veo Muerto Miren conmigo, Fargan Han caído por detrás Sí, sí, te lo tengo Han caído por detrás Vamos, avanzamos, avanzamos, avanzamos Nos da igual a ellos ¡Avanza! Vale, vale, vale Escucho gente, escucho gente ¡Uh! Me han disparado, no sé de dónde Me han puesto finísimo Cúbrete en esta casa Vale, bien, 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 bien Tío ¡Ostras! Oye, ¿de verdad el juego? Súper tenso, tío No, 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 no Yo estoy más tenso que el día de mi comunión Tú, que... Además que tú ibas a ir al infierno directo Vale No sé ni cómo no te quemaste al entrar en la iglesia, Fargan Vale, si llegamos a mi me gusta ¡Oh! Fargan, sube una foto de su comunión Sí, sí, es algo guapísimo además Vale ¿Ya? Sí Ya he dicho la tontería del día Vale, seguimos Oye, me escuchas con... Ya le vamos a cargar las armas, etc. ¿Me escuchas con voz nasal? Sí, tienes una voz nasal increíble Acabo de desayunar, macho Vale, cuidado Vale, no puedo coger más... Munición de escopeta Somate asquerosito Recargo la pistola Muerto Muerto, vale Fargan, los dos compañeros están muertos, ¿vale? Eh... Uno va a morir de todo Pero no vamos a revivirlos, ¿no? No, 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 no Pasando Vale No, no, es que tenían que haber avanzado Sígueme, sígueme Tenemos aquí un tío Imagino que avanzaran con nosotros ahora Aquí a izquierda tenemos un tío, ¿vale? Vale, y aquí donde leches está... El purificador de agua Fargan, enorme mucho más caleo Fargan, aquí, 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 aquí tengo algo Panel de control Ven aquí, ven aquí, Fargan Voy Aquí están, aquí están las cosas ¿Una granada? ¡Uuuh! No la ha tirado, no la ha tirado Bueno, va, me ha dado, ¿eh? Vale, Fargan, aquí tienes que coger las cosas, tío De prisa Voy ¿Dónde estás? Mírame, soy el único vivo ¿Ves a través de las paredes, Fargan, hijo? Sí, vale, vale, te estoy viendo Vale, vente, 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 vente Aquí Eso parece un purificador de agua, ¿no? Recoger filtro de agua, sí Efectivamente Vale, falta que coja un compañero uno de esos Vale, pues tenemos que esperarlos A ver si puedo curarme o hacerme vendas Pero creo que no, no Vale Eh, hay uno que está caído Que creo que es el superviviente Intento ir a por él O pasamos del superviviente Eh, pasamos Vamos a esperar a que vengan los tíos, los compañeros Y escucha, ¿tú no puedes coger ese purificador? No, no me deja Me dice que tiene que ser otro compañero Porque yo he cogido otra pieza Sabes, es como que necesitamos tres piezas Entonces, escribe para empezar a chatear Take, eh, carry with the traps Cuidado, zombies por detrás ¿Has puesto tu take the filter? No Dile que el filter ya lo tenemos nosotros Que cojan, que nos faltan ellos One filter, please Vos se lo fargan One filter One filter, please help Please help One filter Tiene que empezar ¿Cómo? Pero ayúdame, ayúdame La puerta, ya estoy cubriendo Eh, aquí vamos Quieren todos el purificador, eh, los zombies Ya, 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 ya Lo quieren también estos Vamos 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 Vamos, Fargan, aguantamos Ostras Ah Cuidado que morimos, cuidado que morimos No podemos morir nosotros, no podemos morir nosotros, eh No, quitemos los filtros Que los cojan, que los cojan Vale, vale, vale Están pillando, han pillado otro Vale, dispara a la bengala, dispara a la bengala Eh, que bengala No sé como se dispara Eh, vale, vale La veo, la veo, la veo, la veo A 20 metros No, no, no No, no, no No, no, no Vamos que lo conseguimos, eh Vamos, Fargan Disparo, vengala Vamos Tenemos que aguantar Vale, Fargan, saque escopeta Que aquí hay que aguantar ya Perfecto, estoy listo Ahí tenemos un gordo Vamos, Fargan Que somos leones 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 Como nos hemos puesto, eh Como hemos puesto a los zombies Escucha que lo hemos conseguido, Fargan En diez minutitos nos hemos hecho esta parte No, no, no Super bien, eh Super bien Eh, te he dicho, te he dicho que la clave Y nos decía a la gente que la clave era jugar con otros jugadores Que con dos es imposible, tío No, no, no Lo hemos descubierto Y es mucho más fácil, la verdad Jugar con cuatro personas Claro, es decir, la unión hace la fuerza Y ahí hay un tío con un escudo Que está recibiendo unas, tú Que no lo sabes bien, eh Vale, llegamos los cepillos Por cepillármelo, sabes Por gastar bala, ¿no? Muy bien Pues sí, nos da igual, ¿no? Ahora mismo la bala ya Sí, tiene que llegar Kalev Además Que le cuesta Está cogiendo el bus ahora De las tres, tú Que está al lado No, 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 no Oye, podemos salvar a la superviviente Todo esto ¿Dónde está el superviviente? Ahí enfrente Pues le salgo Vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Vale, yo mientras Superviviente, superviviente Mira, ves a ver al superviviente Verás que risa, tú Se lo están comiendo, ¿no? Pero 80 zombies, tú Se lo están comiendo Sí, yo creo que el compañero también ha ido Y los ha dejado ahí como diciendo Bueno, pues hasta aquí Uy Vale Vamos No sé por qué le siguen llamando a superviviente La verdad Vale, Fargan, Fargan Lo hemos conseguido, creo Sí, pero Vámonos Vámonos Hay que correr, hay que correr A toda leche ¿Te imaginas que lo matan ahora? Sería para matarnos a nosotros Vamos, Fargan Vamos, Fargan Vamos, Fargan Tenemos un nivel de horda 3 No, no Si ahora mismo voy a decir Están apareciendo por todos Ostras, lo que hay aquí, niño Vale, vale, el coche, el coche, el coche Fargan, el coche Subete, montate G No, lanza las cosas dentro Lanza las cosas dentro Dentro del coche Tienes que lanzarlas ¿Cómo? Ponte detrás, detrás en el maletero Y dale a la G Se está extrayendo la zona Vamos Aguantamos Vamos, Fargan Vale, buenísimo Buenísimo Ostras, tío, muy buena Muy buena Muy buena Unificador conseguido Ya pueden beber agua Ostras, y vamos Nosotros hemos bebido sangre por todos lados Exagerado, eh Exagerado, exagerado Pero lo hemos conseguido La primera vez, chicos Que completamos esta misión Después de tres episodios, ¿sabes? Bueno, a ver Después de muchos intentos El primero era la toma de contacto El segundo fue el episodio de Fargan Que avanzamos bastante Y en este ya hemos terminado Vamos Como maquinas Si, de hecho, de hecho Ese era el problema Que dos, no se puede pasar esto No, no, no Es un foc Oye, mira Cinemática, ¿no? Una especie ¿A ver qué nos han dado? Ah, vale Silenciador pesado Uh, un cañón largo Ah, vale Talagón le da una cosa diferente Si Nivel 4 Nivel 5 Vale Y con todo esto, Fargan Puedes, eh Hacer mejoras No, no quiero abandonar el juego Vale, genial, perfecto Equipo Vale, 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 vale Estoy viendo el equipo que tenemos Vale, pues ahora volvemos al mapa Vale, si Le doy a volver al mapa entonces Claro Vale, si Venga Te invito, ¿vale Fargan? Si, expediciones nuevas Una Ataque de la familia Vale A ver Expediciones ¿Dónde te puede expediciones? Ah mira, me dice que vaya al campamento Habla con Anderson en el campamento Vale, pues nada, vamos para el campamento Me tienes que invitar a mí Te he invitado ¿Te ha llegado la invitación? A ver Vale No me ha llegado Mientras tanto chicos En personajes Podemos hacer una cosa Es seleccionar el nuestro Y darle luego A A las habilidades Que no me acuerdo donde eran las habilidades Exactamente Vale, Fargan Una cosa Invítame tú Porque imagino que A mí se me une al Discord Perdón al Discord Al este Vale, a ver si me deja Que Fargan se una chicos O nos unimos nosotros Invitado, ¿te sale? No Ah, sí, sí, sí Perdón Jugar Vale, únete Accediendo al grupo Ya estoy contigo Vale, Fargan Estamos juntitos Mapa Y le doy al campamento No para hablar con Sí, 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 sí Y luego ya Mejoramos los personajes Oh, qué guay Vale, chicos Nos vamos al campamento Para comprobar Exactamente Cual es la siguiente misión Luego tendremos que ir al mapa Comprar esa misión Y se nos desbloquea otra parte del mapa Que poco a poco Vamos desbloqueando todo Y además Tendremos que Hacer mejoras al campamento Fargan Mejoras al campamento Mejorar las armas Etc, etc Oye Guay, eh Guay está No sé cuánto cuesta el juego Que alguno Ah, vale, mira Aquí creo No sé si aquí es donde Se puede hacer la personalización Es decir, tú le das aquí No, la personalización Creo que la puedes hacer Fuera en el menú, ¿no? Fuera en el menú, sí Donde los personajes Creo que la puedes hacer Ah, mira Y aquí tenemos francotirador Eh, tenemos un nuevo arma, eh Hay tres francotiradores ahora Antes había solo dos Oye, pero los francotiradores A lo mejor no vienen bien, eh Sabes que también nosotros Podemos ir con la ballesta, ¿no? Sí, nos podemos cambiar el personaje cuando queramos, ¿no? No, no, no Pero que lo puedes seleccionar en armas La ballesta, si quieres Ah, pues... Podemos ir con este personaje Pero con la ballesta Yo creo que uno debería llevar ballesta Y otro escopeta, eh Y yo soy mejor disparando, así que... Sí, tú llévate de la escopeta ¿Cómo? 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 Tú eres muy bueno con el bate, Fargan Es verdad Es verdad Todas las noches se lo toca Todas las noches se tocas el bate, hijo Con el bate es un no parar Eso sí que te digo que es un no parar Bueno, lo que es un no parar Son los tiempos de carga La verdad que van fluiditos, fluiditos No, eso es un sí parar Eso es un sí parar Porque a dos por tres Se paran Es increíble Yo no sé esto por qué es, pero bueno No, pero es porque el campamento ocupa 20 gigas Eh... Entonces... El campamento necesita unos tiempos de carga amplios, tío Vale, ahora tenemos que conseguir las recompensas, Fargan ¿Te acuerdas? Cuando completas misión Vas a la persona a crear la misión Bueno, que eso lo hemos hecho una vez Y le vamos a recoger Hablamos como si paramos expertos Pero nos hemos tirado tres días para grabar una misión ¿Sabes? Pero bueno, que sí Que podemos Pero no es porque seamos malos Que también Pero... No, no En verdad que complicado De verdad, fuera de bromas Es porque necesitábamos compañeros buenos Exacto Es que necesitábamos compañeros buenos Exacto Es que necesitábamos compañeros buenos Escucha que hemos hecho el trabajo Escucha que ellos han muerto Y nosotros hemos hecho el trabajo, eh Eh... De hecho yo he muerto una vez porque quería Si no, no había muerto Vale, hablamos con este hombre A ver, Anderson, que te cuentas, hijo Vale, premios, premios, Fargan, premios Vegetta, ven aquí Vale Debemos de... El peor... Peor que los caminantes Debemos defendernos de la familia Están furiosos después de que asaltásemos su puesto ¿Qué pasa? Que ven, ven, ven Mira lo que hay aquí en esta... En esta caja Abrir cámara Oh... Vale, 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 vale Aquí las armas que tenemos en el campamento, ¿no? Modificaciones, Fargan Silenciador pesado Claro, aquí es donde podemos poner las cosas Vale, tío A ver Esto hay que verlo más tranquila Oh, tenemos también módulo microlaser Y tenemos varias pistolas Seguro que la... Seguro que la J-I-M-M-29 Eh... Revienta, eh Esa pistola Si, pero... Es el revolver Igual es muy lenta Igual es muy lenta No, lo que tiene es poca munición a lo mejor, ¿no? Vale ¿Quieres que vaya yo con él? En verdad, el personaje nuestro está capacitado para que sus mejoras Sean de... De escopeta Pero bueno, yo tampoco estoy mejorando muchas cosas con la escopeta Así que sí, 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 pero... ¿Has visto las miras que tenemos y todo? Mira de punto Mira óptica Yo eso no lo he visto, eh Vale, voy a... Al lado, en modificadores Modificaciones Estoy bajando para que la gente vea un poquito el campamento Aquí podemos hablar con Kalef Objetos almacenados ¡Ay! Podemos almacenar objetos, Fargan Claro, todo lo que nos llevamos Oye, la verdad que... ¿Pero esto gratis? Estas armas de aquí son gratis No lo entiendo O no cuestan No tengo ni idea, todavía no lo he probado Sabes, es decir Ya, ya, ya ahora tenemos para comprar la siguiente misión Sabes que no es poco Yo esto, Fargan Lo dejaría para fuera de cámara Pues... Mirarlo tranquilamente Porque igual la liamos un poquito Sí, sí, sí Claro, porque imagino que tendremos estrellas Y con esas estrellas Ni idea, tío Modificaciones Vale, la verdad que... Muy chulo Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir... Vale, tenemos que ir al punto de salida ¿Te acuerdas? Tenemos que ir al punto de salida, sí, que está aquí Vale Y los dos juntos entrar Efectivamente Pues chicos Nos vamos... A la siguiente... Bueno, al mapa Y a comprar la siguiente misión Ya estamos en el mapa principal Y lo que vamos a hacer va a ser esta misión Peor que los caminantes Hemos completado contra viento y marea La primera que haya tutorial Que sería el primer... El primer disparo Y antes de nada Fargan me llega a personajes Que ya he visto las aptitudes Y nos vamos a habilidades principales Y fijaos Yo he mejorado un poquito la vida De salud máxima Voy a mejorar que me cure más deprisa Ahí estamos E imagino que más adelante Al nivel siguiente Se supone que podré desbloquear esto A la clínica máximo nivel Vale, también voy a mejorar Esto de... Que el daño cuerpo a cuerpo sea mayor De hecho, Fargan Esto deberías hacerlo tú también, ¿sabes? ¿El qué? ¿Las aptitudes? Las aptitudes del personaje, sí Efectivamente Y luego te vas a habilidades de personaje Y ahí puedes mejorar las cosillas Que yo en el momento... Vale, sí, estoy en habilidades... Estoy en habilidades principales Vale, yo he mejorado ya lo que quería de esto ¿Habilidades de personaje? Pues no la voy a subir de momento Porque son de tema de escopeta... Ah, no, también hay debate Nada, esto es como lo que lanzo Que no me termina de convencer Y esto de momento lo voy a dejar tal que así Dominio debate de Beybol Bueno, mira... Esto... Ah, ya no tengo más dinero Voy a esta Fargan Entonces, vamos a la siguiente misión ¿Estás preparado? Estoy preparado Me voy a subir un poquito la vida, ¿vale? Vale, cuando tú me digas le doy Tú te has subido la salud máxima, ¿no? La salud máxima, sí Así tendremos como seis... Seis huequecitos ¿De acuerdo? Ah, pues a mí no me deja Vale, pues vamos a darle ya Vale, pues empezamos... Ya enviaremos esto fuera de cámara Vale, pues empezamos... La siguiente misión, chicos Aquí se viene Esto es nuevo para nosotros Le he dado a empezar, pero no... No empieza, a ver... Empezar Ahora sí Ahora sí La pintura no ha cancelado la partida otra vez Pero que no cancelo nada La pintura no ha cancelado la partida otra vez Pero que no cancelo nada Que le doy a empezar Defiendo los objetivos Que le estoy dando a empezar Normal... Que no canceles Ahora parece que empieza a gustar Sí, parece que sí Este le costaba Uy, uy... Sí le cuesta un poquito, ¿no? El juego que todavía está... El matchmaking Está todavía en alfa, tío Es una alfa Ah, ¿es una alfa todavía? No, me lo acabo de inventar Ah, vale, vale Bueno... Peor que los caminantes Esto ya está a puntito de cargar Peor que los caminantes en vegeta, eh También os digo Pero escucha que, que... Esto no... No tira Está tirando, está tirando Porque está buscando, está buscando jugadores El matchmaking ¿Ves? Ya está Vale, ya está Aceptamos Perfecto, estamos tú y yo Ha pillado Fargan la ballesta al final Bueno... He pillado la ballesta Pues yo tengo una puntería donde pongo el ojo Pongo la bala, dicen Vale... Y lo que no es la bala Yo... yo llevo la escopeta con silenciador Así soy yo Una bestia parda donde las haya Algo bueno que tiene el juego Es que en cualquier momento Se pueden unir otros jugadores Siempre y cuando tengan la sesión abierta Exacto Y es lo que vamos a necesitar Que se unan Así que bueno Queremos que se vayan uniendo A lo largo de la partida O no Porque somos unas máquinas Fargan Si, si, somos unas máquinas Pero que se unan Por si acaso ¿Te pone tiempo de carga o algo? Uy, uy, ahora No, no, ya estoy empezando Uh, uh, cinemática Fargan El purificador El purificador Cuantos quebraderos de cabeza Lo que es solo No, que es un lugar de ellos No, no, ya no 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 Ya no No, ya no No, ya no Hay un lugar ual Pues no sé yo qué decirte, casi que me preocupan más los caminantes que los humanos Sí, a mí también, eh, la verdad Pero es que los humanos son impredecibles, claro Y los caminantes son predecibles, como bien ha dicho en la cinemática Vale, Fargan, gracias Pues sí, chicos, somos todos Eh, ¿qué es esto? Campamento ¿Y por qué estamos aquí? Oh, ven aquí, recoge munición Como si no hubiera mañana Fargan, que vamos a tener que aguantar ¿Otra vez? ¿Otra horda? Sí, 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 sí Creo que tenemos, claro, nos van a atacar ahora Nos van a atacar, pero ahora en vez de atacarnos Eh, nos va a atacar la familia, Fargan La familia Pues joder, que malo, ¿no? Ten familia para esto Alambre de espinos, tenemos que aguantar oleadas Bueno, pues da igual, vamos, aquí ponemos Defensa Y yo con la ballesta, muy bien Ha sido el mejor momento para cogerme la ballesta El mejor momento, sin lugar a dudas Tú lo has elegido, Fargan, no es cosa mía Vale, acúrate donde colocas los alambres de espino Porque piensa que... A nosotros no nos hacen nada, eh, los alambres de espino No, no, pero que te lo digo Para que luego podamos, eh... ¿Sabes? Llevar por ahí a los enemigos Y cubrirnos en esas zonas Vale, yo estoy cogiendo todo, eh Estoy cogiendo de todo para poder hacerme vendas Vale, ya vienen, ya vienen Ya me están haciendo vendas, eh Son varias oleadas, eh ¿Dónde vienen? Yo qué sé, tío Voy a ballesta, eh Estoy... 31 metros, hay que ir a 31 metros Vamos ¡Ostras! ¿Lo matamos? ¡Hombre! Bueno, bueno, bueno Sin duda ha sido la mejor opción Lo de ponerte... Vale, vas a ir a pistola, ¿no, Fargan? Sí Me ha quedado otra Vale, aquí tenemos a un Parguela Venga A tu casa Vale, pillamos munición Buena, buena, buena Primera oleada completada Va, sencillito Eh, no, en el segundo piso hay un tío, eh Cuidado ¿Qué es eso? Protege los suministros Que está pillando los suministros el tío Vamos, a ponela, a ponela, a ponela Hijo de su madre Nos quiere robar las cosas El purificador de agua Con lo que nos ha costado Me dispara por izquierda, tío Bueno, ¿dónde está subido? Madre mía, qué campero, eh ¿Dónde está el tío? ¡Hulo! ¡Dios! ¡Cúbrete! ¡Muertos! Bueno, 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 bueno Vale, me curo A nueve metros Pillamos esto Me dago ventas Coge munición cuando puedas Veintidós metros Vienen, 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 vienen A por ellos Son unos cuantos Eh, está pillando uno Los suministros, eh ¡Muerto! No, pero el de la derecha No lo ves a través de... Muerto 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 Estoy muy tocado, eh, Fargan Yo no, yo no, estoy bien Ya, ya, ya veo Ya veo que tú Ahora van a ir arriba otra vez, ¿no? Supuestamente Seguramente Seguramente, sí Vale, subimos Me dago los suministros ¿Dónde están? Me hago más vendas Vale, me curo Vamos a la familia ¡Aquí, aquí, Vegetta! En otra zona, en otra zona Ahí enfrente, sí Me he hecho daño al caer Pero un daño que te cagas, eh ¿Cómo se sube? Por aquí No, por aquí, por aquí Vale, da igual ¿Por dónde es? Vale Muerto ¡Uh! ¡Uh! ¡Probanos a nosotros los suministros! Pues ha estado cerca, eh Vale, deprisa Pilla, pilla cositas Voy a bajar, voy bajando Que ya sé dónde están Vamos, al otro lado Vale, Fargan Yo he intentado hacerme más vendas Que estoy muy locado, tío Venga, aquí arriba, eh Vendando Segundo piso, sí Tengo ya poca munición Voy a segundo piso, eh, estoy subiendo Yo también Vamos ¡Ayúdame, Vegetta! Muerto Muerto el otro Muerto el otro ¡Vamos! Vale ¡Uh! Me he intentado vendarme Yo más munición Eh, viene más gente, eh Aquí Que asquerosos tío Que asquerosos tío Son La familia esta Voy para allá, eh Vegetta Voy para contigo Vamos 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 Muerto Me han puesto finísimo Muerto Aquí ¿Sabes lo bueno? Que los recogemos Munición A los tíos, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Uf! ¡Uf, uf! Vegetta, muchos Por la puerta Entrada principal Se van hacia la esta Hacia coger nuestros purificadores Pues que me purifiquen esta Vamos, vamos Para arriba, para arriba Me han puesto finísimo Muertos Buenísima, Fargan ¡Uh, chaval! Vale Los tenemos Los tenemos Venga, siguiente ¿Dónde está la familia? Quería temas de venda Si puedes, eh Me estoy vendando ya ¿Ve? Y encima puedo crearme otra Bueno, estamos aguantando Muy bien, ¿no? De momento Sí, bastante bien, eh, Fargan Estamos haciendo muy bien Pero tenemos suministros Mmm, de momento No están en ningún sitio, ¿no? No Estoy cogiendo munición A saco Sobre todo de escopeta, tío Carga todas las armas Si puedes, Fargan Bueno, voy a pistola Sí, de verdad Me acuerdo Así que Ojo que cargue una Me vale ¡Viene, viene! ¿Dónde? ¿Zona? Vale Entrada ¿Eh? Uno, uno Bueno, bueno ¿Cómo me han puesto? Viene uno con... Con escudo Le disparo a los pies Le disparo a los pies Lo de disparar a los pies no funciona Tenemos un francotirador En algún sitio Vale, me voy por detrás de él Vale, tengo que hacerle Tengo que dejar munición ¿Te encargas de él? No Ahora ve tú por detrás Se ha quedado como medio pillado, tío Que cosa más extraña Eh, le bordeamos Mira, mira En plan rápido Ah, dale tú Muerto Buenísima Muy buena Le hemos pillado Por donde queríamos ¡Vienen, vienen! Por puerta principal Los veo, Dios, chaval Los que son Vamos Cuidado Vamos Ostras Uno con escudo Que está aquí Uno con escudo Viene a por mí Vale, viene a por mí ¿Le puedo dar por detrás? Le puedo dar por detrás Sí Muerto No Ahora sí Se ha quedado como... Se ha quedado como... Se ha quedado como... Se ha quedado... Que dice Madre mía Que dolor de espalda tengo, hijo Vale Estaba pensando en plan Me muero, no me muero A ver ahora ¿Qué hago? Vale Creo que vienen más, ¿eh, Fargan? Vale, nos queda uno de la demás Y listo Vale, voy a curarme Dame un segundito Nos pone que hay uno aquí abajo Ah, no Que hay un franco Te ha quedado en lo alto Buena, Fargan Le he reventado Eh, abajo Se lo lleva Se lo lleva un suministro Voy, voy, voy Se va a llevar este Muerto el del suministro Buena Muerto casi todos Muerto Muerto Vamos Eh, alguien detrás tengo Aquí está Muerto 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 Tío, ¿nos seremos unos maquinas de este juego, Fargan? Lo somos, lo somos Los humanos impredecibles Humanos impredecibles a nosotros ¿Sabes, Fargan? Escuchame, necesito munición, ¿eh? Yo también, yo también Voy justicia Eh, 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 que se lleva un suministro ¿Dónde? Arriba Me cago en la leche No le dejes salir, no le dejes salir No, no, ese no sale Muerto Buenísimo ¡Ostras! Son unos cuantos Se Fargan aquí En su piso Vale, voy para allá Uy, que le... Te hubiese metido un tiro a ti, Fargan Si fuese la vida de verdad Eh, otro, otro Si llevan Muerto Muerto el que se lo lleva Muerto el otro ¡Odiós! ¡Saron un huevo! Voy Necesito ayuda Voy Muertos Estoy medio muerto, ¿eh? ¡Fua! ¿Otro más, tío? Pero, vamos Sí, sí, sí Yo estoy medio muerto Necesito curarme, ¿eh? Ven, dando Siguiendo, siguiendo Aquí tiene que haber muchos, ¿eh? Voy a intentar matarlos, pero... Muertos Muertos Me han dejado muy fino en esta, ¿eh? Uff, menos mal, Fargan A mí me ha salvado el culo, tío ¡Uff! Eh, vale Necesito coger suministros para quedarme vendas Ese es el último de ellos Decía ¿Cómo? No, no, no Lo ha puesto, lo ha puesto Lo ha puesto Vale, pues voy a coger vendas, ¿vale? Dame un segundito Eh, la última oleada, Fargan La última Vale, dame un segundito Necesito coger vendas Y vendarme Un poquito Ahí está, ¿vale? Me vendo, ¿eh? Vete yendo, vete yendo para allá Voy Es que me canso, me canso Estoy intentando llegar, pero... Buenísima Estoy contigo Vale, muertos todos Segundo piso Vamos, vamos, vamos Del tirón Vale ¡Adiós! Fargan, te va uno Se lleva a este Que se lleva a este Ostras, ostras ¿Y cuántos hay ahí abajo? Vaya ¿Qué te ha pasado con los pinchitos? Guapo Ah, no he contado más con ellos Eviden, Mario, Fargan Son los últimos Creo yo No eran los últimos Los de antes Igual he leído mal, pero Pero que aparezcan a través del mapa Es buena señal, ¿no? Vamos Vale, cojo Ya está Eh, no Miren Ostras, lo que viene aquí, Fargan ¿Qué tenemos que hacer? Protéganos de un ministro Vale Necesito munición, Vegetta Necesito curarme, ¿eh? Viene un tío con escudo Estoy contigo Me he quedado sin munición De este arma Viene el tío con el escudo, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé En cuanto entre, le metemos Tengo uno de vida solo, ¿eh? Aviso Vale Le puedo meter, ya Dale tú Buena Vamos Uh Vale, necesito coger Para curarme, ¿eh? Mata a los matones que quedan Quedan dos matones Vale, tejado, tejado Lo veo, lo veo, lo veo Uno muerto No tengo para matar Buenísima, Fargan Uh Vamos, muy buena Lo hemos comple... Vámonos Uh Vámonos, tío Ha Y dos solos Dos solos Protegiendo el campamento Así somos O sea, es que Tenemos para esto Y más Fargan Muy bien, muy bien Pues nada Bueno, a ver este tiempo de carga Esto puede ser gracioso Esperando jugadores Vale Ay, se me cae el moquillo Igual a ti te saca, ¿eh, Fargan? A mí ya me saca, ¿eh? A mí ya me saca ¿Te saca el juego? Sí A mí ya me saca Ah, no, me están esperando jugadores ahora Vale, vamos Lo tenemos, lo tenemos Misión cumplida Misión cumplida Pues chicos Por aquí Vamos a ir dejando Este episodio Si queréis Que sigamos trayendo este título Veremos cuál es la siguiente misión ¿No, Fargan? Porque todavía no sabemos Exacto Misiones, tal, tal Confirmamos Vale, pues en el episodio de Fargan Iremos a buscar nuestra recompensa Y el próximo día Continuamos con más Siempre y cuando veamos Que votéis muy positivamente Hoy creo que lo hemos jugado genial Muchas gracias por vuestros consejos Que sí que es cierto Que con cuatro jugadores Sin duda Se nota muchísimo Pero aún así Con dos Fargan Nos hemos defendido Como auténticos Tigres Leones Cracks Así que un besazo Máquinas Bestias Tifones Dioses En fin Un besazo Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao